Ese sentimiento que puede llenar el hondo vacío de la soledad Ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo supe sentir Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar Ese sentimiento lleno de calor que todo lo puede que vence al dolor Ese sentimiento que suele poner un temblor de dicha en todo mi ser Ese que llevamos en el corazón es el sentimiento que se llama amor Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar Ese sentimiento lleno, lleno de calor que todo lo puede que vence al dolor Ese sentimiento que suele poner un temblor de dicha en todo mi ser Ese que llevamos en el corazón es el sentimiento que se llama amor Aquí, mirando lo que soy Recuerdo lo que fui, pienso, enloqueceré Pero aquí, a solas con mi voz De espaldas al amor, sola quiero seguir A solas, para cuidar las flores Huellas entre piedras y álpidas de amores Quedaron en mi Sola quiero estar Conocí del amor Lo mejor, lo peor ¿Qué más puedo esperar? Sola quiero estar Sin recuerdos andar Buscando un espacio Un tiempo con lugar Y si alguien no ha entendido Lo que digo en mi frase Lo repito de nuevo Por si así le complace Sola quiero estar Ya no me queda el ancho Ofrecí mi amor tanto Que ya no puedo amar Sola, para cuidar las flores Huellas entre piedras y álpidas de amores Quedaron en mi Sola quiero estar Conocí del amor Lo mejor, lo peor ¿Qué más puedo esperar? Sola quiero estar Sin recuerdos andar Buscando un espacio Un tiempo con lugar Y si alguien no ha entendido Y si alguien no ha entendido Lo que digo en mi frase Lo repito de nuevo Por si así le complace Sola quiero estar Ya no me queda el ancho Ya no me queda el ancho Ya no me queda el ancho Hombre, si mi amor tanto Que ya no puedo amar Sola 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 quiero estar Sola Sola ¿Quién te dijo que te quiero? El viento El viento La luna No lo sé Pero me han dicho Que tú dices que te quiero Francamente No lo sé Pero anda, dímelo Porque yo estoy sintiendo Algo extraño Algo muy bello Algo en tu andar Y son mis sentimientos Siento sed Siento alegría Hasta no veces que atormento Siguiendo mis pasos lentos Con temor Y descontento Y riquiéndose mi vista Hacia mi cielo Penetrando en lo profundo de tu vida Rebuscando en el seno de tu sedo Si es verdad Lo que tú dices Que te quiero Mírame Si es así Me enfrentaré Me enfrentaré Te miraré Hacia tus ojos Y cuando estemos Y cuando estemos de frente Ya veré si es de verdad Que te quiero Que te quiero Te quiero Te quiero Dirigiéndose mi vista Hacia mi cielo Penetrando en lo profundo de tu vida Penetrando en lo profundo de tu vida Penetrando en lo profundo de tu vida Rebuscando en el seno de tu sedo Si es verdad lo que tú dices te quiero, si es así me enfrentaré, te miraré hacia tus ojos y cuando estemos de frente ya veré si es de verdad que te quiero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero. Que te mire y no te vea, sin querer. Puede ser que me llames y no te oiga, sin querer. Puede ser que yo sueñe contigo, sin querer. Puede ser que juntos andemos el mismo camino. Puede ser que el amor que te tuve, vuelva a renacer. Puede ser que vuelvas a ser mío, sin querer. Todo puede ser, entre un hombre y una mujer. Que nos volvamos a querer, que nos volvamos a querer, sin querer. Todo, todo puede ser.